Pampita y Vicuña estuvieron juntos en la alfombra roja En la previa de la alfombra roja, los ex coincidieron junto a uno de sus hijos Iván de Pineda y Sofía Martínez fueron los anfitriones de la llegada de los famosos Es por eso que Benjamín llegó para dar la nota de sus expectativas Junto con su hijo Bautista y al ratito llegó Pampita Uy, viene la mamá, acá estamos un quilombo Bueno, vamos, porque claro, está la faz de paz Quédense, los tres, hacemos los tres, hacemos todo Ahí estamos, y sí, recuestro Acá en la pantalla, guarda primero, atención Dios absoluta, Dios absoluta Atención ahora, porque vamos a tratar de no pisar el vestido, lógicamente